Pues casi bien, ¿no? Después de tanto tiempo por lo menos ya puedo entrenar con cierta normalidad. Bien, es cierto que en la fisura del quinto meta no tengo ninguna molestia, pero delante sí que hay un pequeño dolor que no me permite hacer todo al 100%, pero bueno, lo importante y casi el completo pues lo puedo hacer. Bueno, al final ahora ya olvidar lo que pasó y centrarse en prepararse lo mejor posible en estas semanas para, bien como dice, para llegar al día 21 que estemos todos a tope y en especial yo, porque tengo ganas de volver a sentirme otra vez futbolista después de tanto tiempo apartado. Y sigue la tónica de ese buen ambiente, que es una de las claves del éxito de este equipo y eso hay que mantenerlo, es un valor al alza y hay que potenciarlo aún más todavía. Está claro que hay que agradecer, yo siempre me he sentido muy respaldado tanto por el cuerpo técnico como por el club y una vez más la han vuelto a demostrar y eso siempre hay que agradecer. Por eso sobre todo tengo ganas de volver a devolverle esa confianza en el campo. ¡Gracias! ¡Hay una buena buena. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fam shaped! ¡Mam dit! ¡Asao un veracopора! ¡Mam dit! Venga, vamos a ir un poco malo.